Hola niños, soy Emilia, yo vivo aquí en la Ciudad de México. Ahorita estoy en el Zócalo, miren. Es la Catedral, el Palacio Nacional, ahí vive el Presidente. En ese balcón central es donde dan el grito de la independencia. Acá tenemos el gobierno de la ciudad, siempre hay muchos plantones aquí. Y bueno, es el súper bonito Zócalo de la Ciudad. Y ahorita están ahí los soldados porque van a poner la bandera. Todos los días a las 7 de la mañana ponen la bandera aquí en el Zócalo. Vamos a ver cómo la ponen. Ahí vienen los soldados saliendo del Palacio. Siempre sale la bandera, yo voy a la puerta central. Ahí vienen con la bandera. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.